Ni en sus sueños me podrán ver muerto Por respeto batallamos en la selva de concreto Es el comienzo del final Un individual casual con arsenal fatal Tengo hombres que trabajan 24 horas al día Esperando violencia Francos tiradores con respeto a alta potencia No me gusta asustar Si saco la pistola, le voy a disparar Si voy a disparar, los voy a liquidar Lo siento, no tengo sentimientos Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video Con The High Speed Tutorials Tu y hacia el futuro Y bueno, en este nuevo video Veremos como instalar las fuentes Para nuestra computadora Y bueno Antes de comenzar con la descarga y todo eso Quiero hacer un pequeño corto Y agradecer a mis 428 suscriptores Gracias Han hecho crecer este canal Poco a poco Se los agradezco mucho Tal vez les haga un regalo Para los 500 suscriptores Y bueno Perdón También quería hacerle una recomendación a Tutoriales Lupita Que tiene poco Que acaba de iniciar en este canal Y ya tiene 132 suscriptores En realidad me gustan mucho sus tutoriales Y vengo dejando este canal en la descripción del video Para que la visiten Se suscriban y todo eso Bueno Entonces este Bueno Prosigamos con el tutorial Bueno Entonces Se descargan las fuentes de MedioFire Les dará este archivo en RAR Le dan click secundario Voy a extraer aquí Les extraerá esta carpeta Con total de 29 fonts En caso de que quieran ver alguna Solo dan click y enter Para ver el tipo de font Por ejemplo este De la marca de autos Ford De Halo En realidad vienen muy buenas fuentes Que me gustaría compartirles Y bueno Entonces este Bueno para instalarles Este Copiamos todas Click secundario Copiar Vamos a panel de control Apariencia y temas Y Y damos aquí Click en fuentes Y aquí pegamos las fuentes Que Bueno A mi me aparecerá esto Porque yo ya las tengo instaladas Pero Entonces este Pues yo le voy a dar en cancelar Pero a ustedes les da A ustedes no les va a aparecer esto Y bueno Ya van a tener sus fonts Y bueno No olviden pasar al canal De tutoriales Lupita Que en mi opinión Es un buen Muy buen canal Canal y bueno Tampoco También no olviden Suscribirse También a mi canal Añadirme como amigo Y agregarme en Escape Nascarphone 9706 Y bueno Un saludo El Black System HD Y bueno Esto ha sido todo por este video Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video